En este 2022 con un nuevo estilo. El siguiente programa es categoría A, para adictos y adictas a las motos. Hola adictos y adictas a las motos, mis bros, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan? ¿Qué es su vida? Muchachos, ¿qué andan haciendo? Cuéntenme, ¿cómo han pasado? ¿Qué tal estuvo su fin de año? ¿Qué tal estuvo esa despedida del 2021? ¿Qué nomás hicieron? Cuéntenme, ¿quiénes salieron de viudas? Que yo tengo un poquito la curiosidad, ¿saben? Así que bueno muchachos, el video de hoy es para recordarnos, rememorar este 2021 que se nos fue, este 2022 que estamos queriendo pues empezar un nuevo formato, más calidad en los videos, más producción al contenido, así que muchachos, tengo que hacer algunos anuncios, pero obviamente no, primeramente, como dice muchachos, como dice, vamos con nuestra intro y así comenzamos con este primer video del 2022. Muy bien muchachos, fue un 2021 bastante loco, al menos en Ecuador, pandemias por aquí, pandemias por allá, variantes de un tipo, variantes de otro tipo, climas extraños en la mañana hacia un sol como el día de hoy y más tarde pues del frío, la lluvia, no se hacían esperar, entonces fue un año bastante, bastante caótico, y yo de verdad espero que para ustedes haya sido todo lo contrario, que hayan tenido un excelente año, y yo espero no que este año caótico no nos haya dejado un mal sabor de boca, que haya sido todo lo contrario, esperemos que este 2022 sea lleno de éxitos, y bueno, respecto al canal muchachos, no sé si ya vieron el anterior clip, el anterior video donde hablé sobre la IGM KPR 250, y no solo que hablé de ella, sino que también la probé, tuve la oportunidad de sacarle un 0 a 100, 18 segundos la verdad, yo creo que ya el dueño le podrá sacar en mucho menos tiempo, pero al menos yo, eso fue el tiempo que me tomó, si no lo han visto muchachos, les dejo una anotación por acá arriba a la derecha, para que lo vayan a ver, para que se enteren de ese video, allí podrán apreciar que le metimos mucha más calidad a la producción, mucho más edición, mucho más de todo, para que el video sea de excelente calidad, y les voy a decir una cosa, este tipo de videos a mí me toma mucho tiempo hacerlos, no es cuestión de que cojo, le edito, hago cortes, le pongo y se va, no, tengo que sincronizar audios, tengo que elegir las mejores tomas, tengo que ver un montón de material, porque ese video duró 15 minutos, pero a mí la grabación me tomó solo el archivo 30 minutos, y aparte de eso, preparar el lugar, preparar la moto, preparar las cámaras, pues es una cosa bastante complicada, así que yo creo que de ahora en adelante los videos, ya no van a salir así tan seguidos, van a ser videos con mucha más calidad, sí, pero que van a tener su tiempo, y creo que este tipo de videos, no, que tienen más calidad, los subiré todos los días jueves, creo que es un día idóneo, el de paso le copio a las buenas imágenes, así que nada más que decirles respecto a eso, una cosa muchachos, este año que se nos fue, la verdad que estuvimos un poquito limitados, de cara a la pandemia, se activaba la economía, pero por otro lado también se prohibía de nuevo, ahora pues el COE decretó nuevas restricciones, no sé si es hasta el 3 de enero o hasta el 23 de enero, pero de que hay nuevas restricciones, las hay, sin embargo, esperemos no que este 2022 ya todo se calme, todo sea más tranqui, y podamos hacer muchos más videos, de paso les hago la invitación a cualquiera de ustedes, tenga la moto que tenga, para que aparezca en el canal su moto, si ustedes desean, también me manden un mensajito a mi whatsapp, que es este número de aquí, o en la descripción, también les dejo el mismo número, para que me manden un mensaje y me digan, yo tengo tal moto, quiero que hagas el video de esta moto, quiero que la muestres para el mundo, y encantadísimo de la vida mi brother, tercera cosa muchachos, una pequeña reflexión personal, en el 2021 yo lo empecé, pues sin pena ni gloria la verdad, así que una reflexión para ustedes mijos, hagan las cosas bien, no las hagan al apuro, no malgasten el tiempo, tampoco les digo que vayan y derrochen todo lo que tengan, pero yo veía el tiempo pasar, más tú nunca, las canciones de nuevo año, en fin muchachos, no desperdicien el tiempo, aprovechenlo, junto a las personas que ustedes aprecian, junto a las personas que también los aprecian, y vivan el momento, pero con responsabilidad, porque algunos me van a ir a vivir el momento, y no solo van a vivir ese momento, sino que se van a acabar todos en ese momento, y esa tampoco es la idea, hay que hacer las cosas de forma inteligente, así que sepan en qué invierten su dinero, sepan en qué lo gastan, hagan todo con mesura, y vayan los monigotes de año viejo, los veo por las calles, no hay muchos la verdad, hace 10 años había un montón, todas las calles eran solo cenizas, pero a día de hoy, todo ha cambiado, y de paso muchachos, después de desearles un feliz año, agradecerles por todo el apoyo del canal, somos 20.200 personas en YouTube, en Instagram, no sé, 1.300 creo, Facebook tengo más que en Instagram, y eso que en Facebook, nunca ni siquiera puedo abrir los mensajes, porque es un caos, es complicadísimo, abrir los mensajes de Facebook, por eso siempre les digo, no me escriban a Facebook, por favor, escríbanme a mi Instagram, que es mucho más factible, y es mucho más probable, que les conteste por Instagram, que por Facebook, y bueno, respecto a Manzanita, que ella es protagonista de este canal, tengo que decirles que, si todo sale bien, pues si, Manzana tendrá que irse, si es que todo sale, de acuerdo a lo planeado, cambiaremos de moto, y no porque no me gusta esta moto, a mí me fascina, es comodísima en todo, pero le falta velocidad muchachos, le falta, yo si quiero rebasar, en una avenida, la verdad no se puede, y si voy con acompañante, equipaje, la verdad que no se puede rebasar, entonces, esto es algo que no me gusta, de verdad, y yo quiero conocer lugares, saben, al menos, en moto, es algo que me gusta mucho, irte, conocer los nuevos sitios, entonces, Manzanita, tiene que irse, tiene que dar, un nuevo paso, tanto ella como yo, así que, por eso es que le he estado haciendo, varios videos a Manzana, para tenerlos allí, de recuerdo, y bueno, si es que no se meten los casos, sería hermoso, y bueno, de paso también preguntarles, tenía pensado hacer una ruta, por fin de año, pero, ando ocupado, la verdad les digo, no se ha podido, entonces, por año nuevo, o por inicio de año, les parece, si hacemos una rutita, hacia la costa, yo creo, porque es, no sé, al menos a mí, me gusta viajar del frío, que se vive en Cuenca, al calorcito, así que muchachos, ustedes, díganme, ya saben que el grupo de WhatsApp, del canal, está en la descripción, del video, allí se pueden unir, allí pueden formar parte, de esta comunidad, que estamos en WhatsApp, y podemos hablar, más personalmente, de forma más cercana, y podemos dar a conocer, todas sus ideas, y propuestas, así que muchachos, cualquier cosa, cualquier sugerencia, en la caja de comentarios, o en el Instagram, en el Instagram, en el WhatsApp, del canal, y bueno muchachos, yo sin nada más, que agregar, creo que eso son todas las cosas, les deseo un feliz año, novedades del canal, respecto a videos, respecto a manzana, y pues no, lo típico, dejen su like, comenten, suscríbanse, espero que los videos, que postee, los jueves, sean de su total agrado, tengan el máximo, de sus apoyos, y pueda seguir, con este proyecto, no, que sigas recibiendo, su apoyo, porque si no hay apoyo, pues, no sirve de mucho, la verdad, así que eso, nada más muchachos, que decirles, feliz 2022, compren la moto, de sus sueños, con responsabilidad, no se gasten, todos sus ahorros, de una moto, porque eso tampoco es bueno, tienen cualquier moto, manden mi mensaje, a Instagram, y coordinamos, con mi WhatsApp, y coordinamos, para hacerle un video, a su moto, no necesariamente, una entrevista a ustedes, sino a su moto, y todo chévere, todo cool, ya saben, si quieren apoyar al canal, tienen otras formas, comprando el aceite, que vendemos en el canal, los hot grips, cotizando, comprando motos, conmigo, suscríbanse al canal, háganse miembros, del canal, desde un dólar, y vaya, tenemos muchas cosas, la verdad, tenemos muchas cosas, así que muchachos, de aquí yo me despido, soy John, un gusto, haberlos conocido, desde el 2018, hasta este 2022, y seguimos, para mucho más, así que mis bros, mis adictos, y adictas a las motos, ya saben, la frase del canal, manejen siempre, con precaución, alimenten a los animalitos, de la calle, y donde nos vemos, muchachos, ya saben que nos vemos, como dice, en la ruta, chau chau. Chau chau.